Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la Tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de Él. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 OK. Gracias. David. . No, 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 no. Y de hecho es la enseñanza que nos quiere dejar Jesús con esta historia y es que cuando él llega, Marta se apresura a la cocina a prepararle que comer para servirle, quería atenderlo. Pero su manera de atenderlo era esta, sirviéndole y no está mal porque a través del tiempo, muchas prédicas quizás, escuchamos decir como, no, porque Marta estaba haciendo oficio en vez de dedicarse a Jesús, pero no, o sea, son necesarias las Martas, porque tenemos muchas Martas en la iglesia, pastora, nosotras las madres somos mucho Marta, porque nosotros hacemos mucho de lo que hacía Marta, o sea, llegamos a nuestros hogares, a veces con la ropa del trabajo empezamos a sacar cosas de la nevera para poner a hacer la cena, muchísimas amigas que conozco, dejan la comida preparada para el otro día, la comida que se lleva a su esposo, o sea, eso no es malo ser Marta, o sea, eso no es lo que, eso no es precisamente, no es que era malo ser Marta realmente. Exactamente, porque el oporte no quita los dientes, como el tema pasado, pero si queremos enfocar que una cosa y otra son importantes, lo único que a la hora de valorar las cosas en el Señor, es el mismo Señor quien califica, exactamente, y le da el lugar a cada cosa, porque la prioridad que el Señor demanda de nosotros es la importancia, y es lo que dice la palabra, o sea, y es lo que queremos avanzar esta noche, no es que dejemos de ser Marta, en cada uno de nosotros vive una Marta con una María, lo que tenemos es que saber que cuando se trata del Señor, el Señor exige la prioridad en el deleite, en verlo, en el deleite de conocerlo, el deleite de estar ahí, porque no sabemos cuándo vuelva a pasar, imagínate, el Señor pasó por ahí porque Él fue su deseo, o sea, yo no lo esperaba, usted no lo esperaba, pasó, entonces, usted se imagina que el Señor vaya a mi casa y yo le diga, pero sé que tengo que grabar el baño, eso no aplica a persona. No, 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 pero déjenme decirle que la mayoría de las personas que ha venido a Cristo, ha ido a veces a una iglesia de visita, lo han invitado, ha ido a una campaña, o ha tenido una revelación, y llega el Señor y tocó su corazón, y cuando sale de la campaña o de la iglesia, está convertido. Amén. Sí, es algo así, porque que muchas veces el Señor te viene así, y aprovecha esa oportunidad, que es el momento, y uno dice, wow, y qué fue lo que pasó, y cómo fue que llegó a mi vida, y la gente comienza a preguntarte, cómo fue que tú te convertiste, y sabes cuál es la explicación, yo tampoco sé. La gente casi siempre dice, es que yo no sé, porque oye, cuando el Señor va a tocar una vida, cuando el Señor va a visitar a alguien, es increíble, el Señor busca la manera, envía mensajeros, porque Él lo que quiere es, en sí, tener un encuentro personal con cada uno de nosotros, por eso era necesario que Él pasara por donde estas dos mujeres, que eran amigas de Jesús, que creían en Jesús, pero a la hora de Jesús visitarle, también quería darle una enseñanza. O sea, me encanta esto, porque en el hogar, en nuestra casa, siempre tenemos dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestros hijos, Marta y María. Y nosotros mismos, pastor. Y nosotros mismos también. Porque son muchas las veces en que uno tiene que autodecirse, pero reprocharse, porque tengo que afanarme tanto, me afano tanto, desde que me levanto hasta que me acuesto, pero le doy tiempo de calidad al Señor, me tomo el tiempo, me detengo a que el Señor bendiga mi vida, me detengo a que cuando me voy a sentar a comer, primero sea el Señor a quien le dé yo las gracias, me detengo ante mis hijos cuando los llevo al colegio para bendecirlos, me detengo con mi esposo, pongo al Señor, porque eso es precisamente el equilibrio que tenemos que hacer entre la Marta y la María que viven dentro de nosotras, esa introspección espiritual, pastora. Y también, hermana, enfocando a esta parte, muchas personas, 20, 30 años, y puede que hasta ahora, pues no acuden al Evangelio, porque entienden que el Evangelio está cargado de mucho fanatismo. No, y entienden que es un desperdicio de tiempo, como nos pasa en la historia. Sí. Porque es lo que parece Marta en su reflexión y hasta en su reproche, porque fíjese que Marta le reprocha a Jesús. Jesús, pero, pero Señor, pero dile a María que venga a ayudarme, o sea, ya no se conforma con no prestarle la debida atención al Maestro, sino que le reprocha al Señor, pero dile a María, mi hermana, que venga a ayudarme con los quehaceres. Ella se tomó esa, esa atribución, pastora. Hay algo que se llaman los excesos. Entonces, todo lo demás dicen que es malo. Por ejemplo, muchas personas así, viene, viene al Señor y viene y coge la parte de Malta. Ah, bueno, Malta, adorando, glorificando, evangelizando, haciendo la obra, y se olvida de que también hay otra parte en el hogar que tiene que hacer. Conozco de muchos cristianos que vienen al Señor y verdaderamente, pues, es una cosa que el Señor logra pretender un misterioso, es lo que vamos a decir. Pero yo creo que en todo debe haber un equilibrio. Venimos al Señor y tenemos que adorarle, pero también dice que el Señor necesitaba comer. Ah, verdad, porque no puede ser que yo nada más sea iglesia, 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 y yo me olvide de mis deberes, de mi casa, de mi trabajo, que hace también mucho daño al evangelio. Esto, esto, esto es eso, así como, yo diría que es cuestión de formación, porque en la Biblia no está que sea así, porque si vamos a ver en la iglesia primitiva, en aquel tiempo cuando Cristo se fue, Él le dijo a los discípulos que Él venía de una vez y su regreso iba a ser como nosotros lo estamos esperando. Dice la Biblia que ellos comenzaron a vender todo. Vendieron todo lo que tenían y se juntaron ahí y comían juntos y todo eso. Pues, a veces, pues, interpretamos esto literal, pero no sabemos qué fue lo que pasó en aquel tiempo y nos olvidamos de la casa. Mucha gente deja los trabajos, señores, deja la familia y esto es grave. Dejan todo. Y eso está bien, gloria a Dios en parte. Dios sabrá. Pero, pero Dios sabrá, pero no podemos olvidar, hermanos, que tenemos deberes, deberes en nuestros hogares. Y va a llegar un momento que si el Señor te llama a hacer un trabajo así, un llamado como debe de ser, pues Dios también, pues antes también se va a ocupar de que algunas cosas alguien las haga por ti. Porque Marta estaba adorando, pero María estaba sirviendo. No se dejó de hacer, ¿verdad? No se dejó de hacer. Yo estaba adorando, pero Marta estaba sirviendo. Exactamente. No se dejó de hacer. No se dejó de hacer. Pero realmente creo que en esta palabra hay muchas enseñanzas. Sí. O sea, está la enseñanza de que, de que sí, que hay afanes, pero de que debemos darle prioridad a Jesús. Pero también de que no debemos reprochar a Jesús. No. Porque, claro, porque cuando ella le dice, pero Señor, no sería bueno que Marta, que María me ayude en los quehaceres, como que se pare de ahí de adorarte, de deleitarse, para entonces, que se pare de ahí, ¿verdad, pastor? Y que venga a ayudarme a hacer oficio. Y yo le pregunto a María, ¿y entonces con quién se iba a quedar Jesús? ¿Quién lo iba a atender? ¿Quién le iba a poner la atención? ¿Quién iba a aprovechar la oportunidad? Porque Jesús no iba a durar mucho tiempo con Marta y María. Ellas lo sabían. Entonces, por lo menos, María iba a estar recibiendo la palabra. Y en lo que Marta hacía lo suyo, pues cuando se fuera Jesús, iban a compartir la palabra. Pero no, 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 Marta. Y ella, entonces, iba rápido, pastor. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer Marta? ¿Iban a perder la mejor parte? Se iban a culpar una con otra como quiera. Pero lo importante de esto, señores, es que aprendamos cuál es la mayor parte. La mejor. La mejor. Te vamos a dejar con esto ahí, a ver, para que sigamos analizando qué parte tan importante de nuestra vida, de nuestro todo, de lo que somos. Esa parte de tanta calidad que el Señor necesita, si se le estamos dando. Pero es que vamos a tener el tiempo a partir de ahora de comenzar a reordinar nuestras vidas para dar tiempo de calidad, Señor. Regresamos. 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 La benemérita ciudad de San Cristóbal es la cuna de la Constitución Dominicana y una de las ciudades más ricas en cultura de todo el país. Esta ciudad se encuentra ubicada al sur de la República Dominicana y limita al oeste con la ciudad capital, Santo Domingo. Los principales municipios que conforman esta ciudad son San Cristóbal, Aina, Yaguate, Palenque y Cambita. Dicha ciudad tiene sus orígenes en los tiempos de la colonización, cuando los españoles se acercaron a esta zona en busca de oro. Sin embargo, la comunidad fue elevada a la categoría de provincia en el año 1822 durante la ocupación haitiana. Sirvió de sede al Congreso Constituyente que redactó y proclamó la Constitución Política del Estado Dominicano el 6 de noviembre de 1844. El fundador de San Cristóbal fue el prevístero Juan de Jesús Fabián Ayali García, quien erigió la villa a principios del siglo XIX. Hoy cuenta con más de 241.132 habitantes y su actividad principal es la producción de café, cítricos y cebolla, además de las industrias. Esta ciudad cuenta con muchos vestigios importantes, de mucha índole cultural e histórica. Veamos cuáles son algunos de esos lugares. Iniciamos con el Parque Central de San Cristóbal, punto céntrico de la provincia construido hace más de 50 años. Continuamos con la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, erigida en el 1826. Seguimos con la antigua gobernación, actualmente es la Biblioteca Municipal de la provincia. Damos paso al Palacio Municipal, el cual es el edificio que alberga la sede del Ayuntamiento y se inauguró en el año 1937. Ahora con el Parque Piedras Vivas, data del año 1944. Actualmente es un lugar de esparcimiento, donde los pueblerinos se relajan y... vuelven a ser niños. Seguimos con la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación. Fue construida en la década de los años 1940 por el arquitecto Henry Gazón Bona. Hoy es un punto de encuentro para decenas de feligreses. Por otra parte, seguimos con el Colegio San Rafael. Y de igual modo, damos paso al Instituto Politécnico Loyola. Aquí estudian más de mil personas de diferentes puntos del país. También destacamos el Balneario La Toma y la Playa Palenque. Ambas son cuencas acuíferas de las más importantes de la provincia, donde se dan cita a cientos de personas diariamente. Por otro lado está el Antiguo Correo, ubicado en la Avenida Constitución de San Cristóbal. Pasamos al Hotel San Cristóbal, el cual data del año 1947. Se caracteriza por su salón de madera centenaria y por ser un lugar de descanso para antiguos turistas. Bastante descanso en realidad. Seguimos con el Monumento a los Constituyentes, erigido en honor a los redactores de la Constitución. Por último está el Liceo Musical, un lugar donde cualquiera aprende a ser artista. Camino TV, Camino TV, el 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 Camino TV. Y combina nuestra entrega en la ciudad de San Cristóbal. Si quiere ampliar alguna de estas informaciones o quizás hacernos una pregunta, puede escribirnos a viajaconmigo.com. El Camino TV, el Camino TV, el Camino TV, el Camino TV. Un pueblo que es tierra del Señor, de gente que sabe quién es su Dios, Jehová de los ejércitos. Que sabe que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y que nos estamos preparando nosotros desde aquí anunciando el reino de Dios, la venida de Cristo. Muchas iglesias, muchos hermanos, muchos amigos relacionados, compañeros de habitación. Es increíble cómo el Evangelio se multiplica y cómo ha llegado hasta ti. Jamás pensaba que iba a tener una gente tan cerca que cada día te acuerden que tú tienes un alma que salvar. Y nosotros somos de este grupo que te recuerda que para ti hay salvación. Y continuando con nuestro tema, tenemos que tomar la mayor parte, la mejor, entre todas las cosas que hacemos, que trabajamos, que estudiamos, que tenemos familia. Hay una parte que es la mejor y dice el Señor que el que la tome no le será quitada. Sí, esa es la palabra, pastora. Porque ya conversamos de la historia, de la parte que le correspondía a Marta, de lo que pasó, de su desempeño en esta historia. Pero imagínese, pastora, que llegue Jesucristo a mi casa. ¿Cuántas preguntas yo tendría para hacerle? Me gustaría verlo, me gustaría tocarlo, me gustaría ver si es real, pastora. Sería tan maravilloso. Pero hubo alguien que una vez lo iba a tocar, y el Señor todavía no había sido... No se había percatado. Y el Hijo dijo, espérate, todavía no puede tocarlo, porque nosotras las mujeres somos motivas. Inmediatamente queremos sentir al Maestro, eso es increíble. Yo sé que nosotras somos las que casi siempre llevamos a nuestros maridos, a nuestros hijos, a nuestros amigos, porque es que lo amamos tanto, que lo queremos compartir a Jesús con todo el mundo. Y de eso se trata. Y así era que era María. Sí, María, María, yo imagino que María cuando vio al Maestro, se maravilló, pastora. Ella no tuvo tiempo para pensar en otra cosa. Yo digo, esta es mi oportunidad de aprender, de preguntarle cosas. Todas esas inquietudes que hay en mi alma, pastora, es mi oportunidad de preguntarle, de decirle, Señor, ¿cómo ha sido todo? Dime, ¿de dónde vienes a dónde vas? ¿Cómo me amas tanto? ¿Cómo haces tantas cosas por nosotros? ¿Cómo Dios permitió que llegaras hecho hombre a la tierra, a pasar tantos sacrificios para llegar hasta mí, para que estés aquí en esta hora, aquí en mi casa? Dice que María se postró, que María no tuvo más cabeza para otra cosa, pastora. Increíble. Entonces su deleite era tanto, era mayor, era una fuerza mayor. Yo imagino que su alma fue conquistada de inmediato, pastora. Ella no pensó en más nada. Y lo que me doy cuenta también en esta historia, era que el tiempo se estaba acabando. Sí. El tiempo se estaba terminando y ambas lo sabían. Amén. Amén. Las dos sabían que el tiempo se acababa, que Jesús se iba, que Jesús no iba a permanecer ahí. Hermano, hay oportunidades de salvación que no podemos dejar escapar. Marta dijo, no, yo tengo que preparar. No, no, Marta preparaba los alimentos porque quería servir al maestro rápido antes de que se fueran. Pero María dijo, pero yo estaré ahí adorándole, haciéndole sentir quién es Él. Porque... Para mí. Para mí. Porque Jesús caminaba por las calles, Jesús visitaba a mucha gente. Pero, ¿quién verdaderamente lo valoraba? ¿Quién le da ese valor a Jesús? Ahora todo el mundo dice que es cristiano. Ahora todo el mundo dice, yo te bendigo. Ahora todo el mundo dice, bendiciones. Que ya tú no sabes quién es verdaderamente el que tiene a Dios en su corazón. Pero yo te quiero dejar de decir que María, cuando vio a Jesús, le adoró. Él lo amó. Oye, le contó cuántas emociones ella ha sentido. Todos esos milagros que tú has hecho. ¿Cómo es que tú lo has hecho? Yo estoy segura que estaba emocionada. Yo te reconozco como el Señor. Yo sí sé que tú eres el Hijo de Dios. Porque hay mucha gente que tiene dudas de quién es el maestro. Y ni se atreven a decirle lo que sienten. Pero esta mujer se derramó y le dijo, Señor, yo sí sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sí lo sé. Y tú, ¿qué le puedes decir al Señor? ¿Le puedes decir verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? ¿Puedes sentarte a los pies del maestro? Así como lo que somos, como un niño delante del Señor. Porque cuando estamos delante de Él, señores, no podemos ni siquiera estar de pie. Tenemos que hacer como hizo María. Postrarnos y adorarnos. Tremendo. Pastora, a mí me conmueve también y me llena de entusiasmo las diferentes interpretaciones. Porque, o sea, Marta representa el afán. Marta representa los oficios. Marta representa el trabajo. Representa esa lucha diaria que nosotros tenemos. Pero también representa el presente. O sea, es como lo que no, lo que hacemos cotidianamente, la rutina. Esto que hacemos todos los días y que al final de la cuenta, pastora, es lo mismo diariamente. Sin embargo, María representa el futuro. Representa como, luego que tengo la salvación. Representa la eternidad. Representa esta tierra prometida que el Señor nos da. Porque es lo que va a ser para siempre, como dice la palabra. Lo que no le será quitado. Tu salvación, después que tú tienes tu salvación, tienes que apresurarte para que no te sea quitada. Porque es esto precisamente lo que representa, pastora. Es una interpretación realmente de lo que son la María y la Marta de estos tiempos, pastora. Y algo increíble, a la hora de que Marta veía que el tiempo se le estaba agotando y que ya el maestro se iba y la comida no estaba. Oye, por más que nos afanemos, los afanes no se van a terminar. Fíjate que María estaba adorando y Marta estaba preparando y preparando. Y ella se dio cuenta que su lugar, su tiempo de adorar, tampoco le iba a llegar. Porque eran tantas las cosas, cada día lo mismo y lo mismo, que se iba a ir el maestro. Y ella no iba a tener el tiempo nada más que de servirle los alimentos. Y ella también quería adorar. Pero hay que saber qué es primero. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todas las cosas serán añadidas. María no perdió tiempo. Pero Marta dijo, yo voy a hacer los quehaceres primero y después voy y adoro. Y el señor le dijo, bueno, son mis amigas, son mis hermanas, la amo a las dos. Yo sé que ustedes me aman. Pero al final hablamos de la queja. Y dijimos que Marta, al final, reprochan. Pero maestro, ¿y no te da pena? Tú no ves lo que yo estoy haciendo. Yo estoy cocinando, yo estoy lavando, yo te estoy preparando unos alimentos. Y mira dónde está María, sentada ahí, hablando contigo, adorándote. Ahí nada más. Y mira aquí, mira cómo yo estoy sudada. Dile a ella que deje, que deje de qué? Que deje de adorarte. Que deje de adorarte. Que deje de adorarte y venga conmigo. Y entonces el señor le dijo, bueno, bueno, Marta. Lo sentimos. Mira, me encanta tu comida. Me encanta cómo huele. Es mi comida preferida. Oye, tremendo. Pero, al final de todo, te voy a decir algo. María ha tomado la mejor parte, la mayor. Y déjame decirte que no le será quitada. Marta sabía que Jesús tenía el poder de decirle a María, ve a la cocina, ayudarle a Marta. Y también, seguir Jesús esperando, pero no, no, espérate. No te desenfoque. Porque al final, esto es lo verdadero. Eso fue lo que el señor quiso decirle. Esto es lo verdadero. Y no le será quitada. Déjala que siga adorando. Increíble. Dice la palabra, que el señor se enternece con la adoración. Sí. O sea, el señor dice la palabra, que el ser humano fue creado para adorar. Sí. Para adorar al señor. O sea, que realmente hay un poder especial en la adoración. Sí. Y hay una canción que me encanta, que cantamos el otro día, con la hermana que fue a cantar, y dice, déjame adorar. Ay, que nada me lo impida. Que nada me lo impida. Señores, nada debe impedir la adoración. Yo no sé qué tú sientes cuando tú levantas tus manos. Yo no sé qué tú sientes cuando tú adoras. Yo no sé qué tú sientes cuando está en un lugar de adoración y se invita, y dice, vengan, pónganse de pie, vamos a adorar. ¿Qué tú sientes? Es como que algo se queda abajo y algo sube. Algo se lea. Algo, exactamente. Es el olor fragante de la adoración. Eso es tremendo. Es como que nos conectamos con lo que adoramos. Y qué pena, hermanos, saber que hay personas que no se integran a la adoración, que no se integran a aprovechar esa oportunidad tan preciosa que el Señor nos da de adorar. Y todo el mundo puede. A veces veo personas con los brazos así, cuando dicen, levanten su mano, o si no así, como que dicen, a mí nadie me va a quitar estos brazos de así. Oye, yo a veces voy a la persona y digo, oye, esté libre. Adora al Señor. Adora al Señor. Porque queremos que usted lo descubra en esta noche. La devoción, que nada le quite el gozo, que nada le quite la adoración por el Señor. Porque después de todo, este es el aroma fragante que llega hasta su presencia y lo que la aprecia. No queremos decir en esta noche que olvides tus oficios, que olvides tus labores. Sino que en esas labores pongas al Señor de primero. Que sea tu prioridad. Que sea la prioridad de nuestros corazones. Y algo muy importante, hermana. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo tiempo de adorar. Yo me levanto y desde que me levanto, hay personas que dicen, me levanto a las seis. Y para los niños, y hacen una agenda y salgo al trabajo a las seis. Y ahí me voy para la universidad, y llego a la día de mi casa. Y los niños, no tengo tiempo. Hay tiempo. Hay otras horas. Ahí están las horas de la noche. Para adorar. Porque en todas las cosas que hagamos, tenemos que sacar el tiempo. No es que vamos a dejar de cumplir con nuestro deber, como decía mi hermana Gisela. Es que vamos a integrar. Es que la adoración, esa apreciación, esa valoración del Maestro, ese rendirnos a Él, ese rendirle como esa pleitesía, eso no puede desaparecer. Eso tiene que estar integrado en nuestro CD, en nuestro chip. Claro. Claro. No puede haber una persona que no adore a su Señor, porque al final, ¿para qué tú no creabas? Para adorar. Para adorar. Yo sé, no sé si tú en este día, que ha tomado ese tiempo, y no ha adorado, nosotros te vamos a invitar a esta hora. Si tú estás tranquilo, en tu habitación, quizá estás cenando, quizá estás en recuperación, en la sala de un hospital, quizá no importa, quizá nos ve desde la cárcel, quizá nos está mirando en una tristeza, en una depresión, en lágrima, en muchos problemas, quizá tú has perdido la esperanza, pero adorar a Dios nadie te lo va a quitar. Levantar tus manos nadie te lo va a quitar. Tú puedes adorar, tú puedes bendecir el nombre de Dios. No te olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona todos tus pecados, el que está en toda tu prudencia, el que te arranca. Mira, cuando tú estás yéndote, penetrando en esos lugares difíciles, Él te levanta. Y entonces, ¿por qué no adorar a ese? A ese que siempre está. Cuando nadie está, Él nunca falta. Siempre está ahí. Eso es así, señores. Y cinco minutos ya, llevamos que debíamos haber terminado. ¿Y qué le parece si nos ponemos, aquí no nos podemos poner sobre nuestros pies, porque es como cuestión de escenario, pero sí, ¿nos podemos poner de pie? Dice el camarógrafo que sí, porque te vamos a invitar a ti también a que te pongas sobre tus pies, donde tú estás, ahí donde sí puede, porque quizá hay gente que está imposibilitada. Pero vamos a ver si lo hacemos, el camarógrafo nos ayuda. ¿No es que nos paramos? Vamos a ver si es verdad. Si podemos adorar al Señor, podemos levantar nuestras manos y adorar en nombre del Señor con nuestra mano levantada. Amén. Nosotros vamos a hacer algunas palabras, elevar algunas palabras de adoración. Amén. Amén. Te decimos que en esta hora, Señor, y te damos gracias a todas las personas que hemos descubierto esta noche, Señor, que es tu adoración, que a través de tu palabra, Señor, nos has dado, Señor, una de las herramientas más importantes, Señor, para la salvación, Señor, para la liberación, Señor, para tener justicia y para tener paz en nuestras almas, mi Dios. Gracias, Señor, por esta gran bendición. Te adoramos, te adoramos, te bendimos, Señor. Señor, oh, Señor, que es tu adoración, Señor, que es tu adoración, Señor, y te adoramos, Señor. Gracias, Señor, gracias. Qué bueno fue adorar el nombre del Señor junto a ti. Y así nos despedimos de este programa, ellas en el camino que de mañana, los hombres, habrá dan de fe. Así es que no se lo pierda, hasta el viernes a las ocho, habrá una entrega diferente para bendecir tu vida. Dios te bendiga. El ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez, número 14 de la urbanización Fabidrio, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las ocho de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7.30, Escuela Bíblica, los sábados, cultos evangelísticos desde las 7.30 de la noche, y los domingos, cultos de alabanza, Santa Cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en sufrir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la Palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 o visítanos en nuestra página web www.elcaminohadios.com 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 www.elcaminohadios.com